Viva quiero estar con vos Ay, ay, sabes que extraño tu voz Ay, 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 ay Oh, ay, ay Oh, uh, uh Sabe que quiere estar conmigo, ey Nos juntamos y te sirvino, te convido, be Un poco de luz de tus ojos pido, girl Por vos mato y siempre muero en el olvido, ey Cada noche me pregunto dónde estás Ese enigma me está a punto de matar Sangre fría, al sol me vuelvo a acostar No sos mía, guacha, me pongo a llorar No sé qué hago con mi vida Si su labio es rojo, ella no me convida, ey Me duele por dentro no tenerla encima Todo un caballero la invito a la esquina Entonces sigo durmiendo Pasí pa' verte despierto Voy donde me lleve el viento Sin voz estoy muriendo Ey, ey, no entiendo que pueda Ey, ey, que pueda pasar Ey, ey, soy tu y yo nena Ey, ey, ven y me a buscar Piva, quiero estar con vos Ey, ey, sabes que extraño tu voz Ey, 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 ey Uh, ey, 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 ey Piva, quiero estar con vos Ey, 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 ey Oh, oh, oh